¿Qué es el viento? ...los 86 kilómetros por hora, son rápidas, muy importantes, y bueno, que nos ha dejado un saldo de al menos 80 árboles caídos y muchos postes de los distintos servicios también de las mismas situaciones, pero por el momento la situación viene bastante normal en cuanto a lo que se esperaba y la respuesta que tenemos desde el equipo municipal. Nosotros lo que tenemos son estaciones meteorológicas automáticas distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Bueno, en realidad hubo un importante aumento de la velocidad del viento, si bien esto estaba pronosticado, veníamos manejando esa alerta. ...generó algunos trastornos importantes, como fue la caída de postes con todo el sistema de transformador en la zona de 162 y 19, 162 y 21. ...tuvimos una voladura de techo en 122, 62 y 63 de un complejo de departamentos. Tuvimos algunos árboles caídos, postes, cables, por lo cual desde los equipos, con cuatro equipos de defensa civil y cuatro equipos de bomberos trabajando de manera coordinada. Ahí nos dieron todo lo que les pedimos, a partir del lunes van a empezar a laburar con las libertades. Ahí les mando fotos de los papeles, léelo. Es para nosotros y para el ámbito bonaerense, sea ustedes, mujeres que ponen cana, los que están con menos de cinco años se van con arresto domiciliario o pulsera, los que están condenados a ponerle a diez años, le van a bajar a seis años, más o menos, los que tienen enfermedades como pulmonía, los que tuvieron tuberculosis, ya están curados, igual son presos con riesgo. Nos vamos a ir a una banda, acá en la unidad trajeron el papel hoy, la mesa que hicieron con los, con fiscales, con jueces de cámara, con un montón de gente, vino la secretaria del presidente. No vamos todos, hay mil novecientas libertades acá en Devoto, que a partir del lunes se van a empezar a tratar las libertades. Hemos impuesto un nuevo protocolo, actualizado un nuevo protocolo de funcionamiento para el sector automotor urbano de transporte. Esto tiene que ver, Belisario, con los requerimientos y las recomendaciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Transporte, de Mario Meoni, respecto a ser más exigentes y extremar todas las medidas de precaución, de prevención, de limpieza, de desinfección, de higiene, ventilación, aislamiento del chofer, distancia entre pasajeros, uso de barbijo o de tapabocas para los usuarios, en definitiva un plan de contingencia que en el transporte urbano y ferroviario implique mayor garantía y seguridad para los pasajeros. Hemos mandado el tema de una ordenanza que tiene que ver con regularizar las deudas de todos los vecinos. Yo tenía una idea de hacerla sin interés por única vez, donde los organismos de control por ahí no aceptaban eso y bueno, tuvimos que trabajar bastante con ordenanza para hacerlo con el interés más chico posible. Por suerte tuvimos el acompañamiento de la oposición, donde ellos también piden una quita pequeña de intereses, pero nos sirve también para que el vecino se pueda poner al día, sacarlo de esta situación de deuda que tiene, los que tienen la posibilidad de ponerse al día que puedan estar haciéndolo y acompañándonos, porque esto tiene que ver con la recaudación del municipio y tiene que ver que Bericio se vea mejor y que esté mejor. Yo estoy aprendiendo la letra A incursiva. ¿Te la muestro? Dale, dale. Esto de la cuarentena y la familia es raro, es muy extraño. Bueno, en casa somos, bueno, mi compañera y yo y nuestras dos hijas, Carmen y Ángela, que tienen 11 y 7 años. Ellas están en edad escolar. Tratamos de mantener una conducta con los tiempos. Tratamos de hacer la tarea por la mañana con ellas. Tratamos de hacer algunas actividades familiares. Yo también soy docente, con lo cual estamos trabajando los docentes más que nunca, porque tenemos que aprender nuevas herramientas, buscar estrategias. Es muy difícil. Yo soy docente en la facultad en música, encima de una materia práctica. Así que, bueno, mi mayor aprecio y reconocimiento a todos los docentes antes que nada. La novedad fue que a partir del domingo pasado, sí, el gobierno ha implementado la salida de, bueno, con nuestros hijos, con los menores de 14 años y la posibilidad de, bueno, de hacer paseos entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche durante solo una hora y, bueno, y no más de un kilómetro. ¿Y se está cumpliendo organizadamente, Germán? Mira, la primera experiencia, por lo que yo he visto, ha sido dispar, sinceramente. Yo he visto de todo, porque realmente puede salir un solo adulto con 3 niños menores de 14, pero hay gente que no la ha respetado. O sea, el día, yo creo que prestó por ser la primera vez que todo el mundo sale a la calle, que yo he visto matrimonio, marido y mujer, con los tres hijos juntos. Hemos hecho una encuesta con todos nuestros asociados respecto a la morosidad y el promedio es del 60% de falta de pago de matrículas para este mes, con lo cual le complica a las escuelas el pago de salarios para su personal. Realmente es una situación muy preocupante. Y nosotros hemos trabajado con el ministro Trota, que nos ha convocado. Realmente tenemos un muy buen diálogo con el Ministerio de Educación Nacional, planteándole un poco todas estas problemáticas, donde él en todo momento hablaba de un momento de solidaridad, para las familias que también, de nuestros alumnos. Piense que la mayoría de las familias de nuestros alumnos son pymes también, trabajadores. Y obviamente uno entiende, nosotros hemos pasado la crisis del 2001 y siempre hemos apoyado. Además, convivimos con una comunidad a la que obviamente pertenecemos y estamos en contacto permanente y sabemos de las problemáticas de las familias. Pero nosotros, esa cuestión de la responsabilidad, de la solidaridad, por supuesto que la tenemos, pero también pedimos la responsabilidad para las familias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Atención en la hora, porque todas las patrullas siguen tratando de solucionar el tema, tratando de levantar no solamente las ramas caídas, sino también los postes que cayeron, debido a la gran tormenta que se registró desde esta mañana en toda la región de La Plata, Berizo y Ensenada. En la hora con demoras, desde la bajada de la autopista, tanto mano hacia la avenida 122 como hacia la avenida 32, también vemos demoras sobre la avenida 44, desde Olmos, en la mano que viene a La Plata, y sobre la avenida 7, sobre todo entre las plazas Italia y Rocha. Después, por otro lado, si nos vamos hacia la autopista La Plata-Buenos Aires, se produjo un accidente a la altura de kilómetro 51, mano a La Plata afectando al carril número 1. Desde La Plata reportó la Central Informativa Vial, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Analia Dorado. Hola, soy Lara. Mi hijo Santiago empezó este año su primer año de la escuela secundaria, pero como en el momento de declararse la cuarentena todavía no había llegado a cumplir una semana seguida de clases, no llegó a conocer ni a sus compañeros, ni a sus profesores, y menos que menos a enterarse de la lógica de trabajo del secundario. Al principio nos costó bastante. En principio porque Santi vive algunos días conmigo, otros días en casa de su papá. Entonces, llegar a acordar una lógica de trabajo, estandarizar las entregas de los trabajos prácticos, fue bastante complejo. Además, la escuela tardó un tiempo en organizarse, en poder armar un espacio donde encontremos carpetas de todas las materias, donde esté el material de estudio y donde se explique bien qué trabajos hay que hacer. Otra dificultad fue encontrarnos con los materiales, porque muchas veces eran PDFs de fotocopias escaneadas. La lectura era sumamente difícil y había que manejarse con dos o tres habilidades informáticas que por ahí no eran tan sencillas a primera vista.